He dejado que vengas hoy aquí, que de suerte es el espiche como acabas de soltártelo, porque el otro hizo el paripé de que se iba, pero no se quiere ir. Ya lo sé, la próxima semana está aquí. ¿Tú sabes dónde está? ¿Dónde? En un país que tiene mucho, mucho, mucho dinero. ¿Se fue para Arabia Saudí? No. ¿Cubai? Ese es el amigo tuyo, el rey. Esto es lo que publica Ocio y el negocio. Es tremendo. Es bárbara. Una empresa de transporte vinculada a Pedro Martín gestiona 10 autorizaciones de VTC en Tenerife. Si la gente supiera lo que se gastó la presidencia del Parlamento de Canarias en contratos menores, en publicidad y propaganda, se tirarían de los pelos. Lo que yo tengo que aprender en la vida es lo que tú acabas de decir. Me acabas de dar una lección. ¿De qué? Yo lo que tengo que hacer es cerrar el piquito y decir, oye, es estupendo, maravilloso, está muy bien. Ay, jefe, 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 Casimiro, Casimiro, Juanito, me voy a ver. Y así. Y estuviera en el gobierno de Canarias. Y estaría en un buen puesto. Estuviera en un buen puesto. A lo mejor estaría hasta de ministro. Sí. Jefe, jefe, jefe. ¿Esto era el presidente Cabildo? ¿Alguna de alcaldes que se haya acercado a esa zona? No, yo no lo he visto. Tampoco lo voy a ver. Porque huele mal, ¿no? Porque si van ahí y resuelven el problema, eso cuesta dinero, cuesta recursos. Y no da voto. Trabajo. No, bueno, yo no sé si les da la voto, probablemente no les dé voto. Pero si van ahí, resuelven el problema, resulta que se gastan el dinero ahí, luego no tienen para pagar a los medios de comunicación. Cada vez entiendo más por qué Sandro Pérgola te mandó a freír el chuchanga. No, que lo mandé yo a él. No, te mandó él. No, eso no es verdad. Te mandó él. No es verdad. Todos vimos el programa y te mandó él. Tú habrás visto lo que tú quieres ver, pero esa no es la realidad. No te estés mirando tanto al espejo, que estás como los políticos, mirándote al espejo todo el día. Yo no soy Sandro. No, eres peor. 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 Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora que vean este programa. Pero la verdad que hoy me han metido a mí en un compromiso terrible, terrible con este programa. Espero que nuestro director de esta emisora, pues me deba una, una y de las grandes. Pues hoy nos encontramos aquí, en estas preciosas instalaciones de Selicar, aquí en La Laguna, en la calle Pablo Iglesias. Sí, dije Pablo Iglesias al final, me lo hiciste decir, Javier. Y estamos con Javier Abreu, buenos días, Javier. Estoy leyendo. ¿Estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? Ocio y negocio. Pero no te lo has leído todavía. No, la portada. ¡Oh! Es que cada vez que veo la portada de Ocio y negocio, mira, los pelos se me ponen de punta. Lo encontré en la gasolinera y en el bar, y me lo estoy leyendo, no es algo de mi asombro. Buenos días. Buenos días. Te he dejado que vengas hoy aquí, que de suerte es el espiche, como acabas de soltártelo. Porque el otro hizo el paripé de que se iba, pero no se quiere ir. Ya lo sé, la próxima semana está aquí. ¿Tú sabes dónde está? ¿Dónde? En un país que tiene mucho, mucho, mucho dinero. ¿Se fue para Arabia Saudí? No. ¿Cubai? Ese es el amigo tuyo, el rey. ¿Y de dónde fue Sando? Ese fue para Europa, para estar más tranquilo. ¿A Europa? Más seguro. Mira qué viaja este chico, ¿eh? Viaja tanto como tú. ¿Todo día fuiste a la Gomera? ¿Viste a Casimiro? Sí, lo vi. ¿Y qué te dijo? No, solo nos dimos la mano y ya está. ¿Ya está? Ya está. Bueno, no te he dicho de nada. No, ¿por qué? No sabía ni quién soy. No sabe quién eres. Cada vez que he entrevistado a Casimiro y mira que he estado horas y horas con él, digo, si sumas todos los minutos, nunca me ha visto la cara. ¿Tú nunca te has preguntado cómo te aguanto yo en la radio todas las mañanas? No, eso es lo que me preguntan a mí los oyentes de ti. ¿Cómo te aguanto yo a ti? ¿Cómo te aguanta una persona que no te deja hablar? Me acabo de enterar ahora de tu apodo y no salgo de mi asojo. Dilo, dilo ante las cámaras. No, 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 tranquilo, si tenemos tiempo por delante, tenemos 50 minutos. Es que nada más llegar me dijiste, ya sé tu apodo, ya sé tu apodo, ya sé tu apodo. Dispado hoy, ¿no? Pero tú sabes que la gente pone mucho apodo. Si hoy estoy, hoy estoy desde por la mañana, no sé qué me pasa. Estás acelerado. Pero estoy muy alterado. Tranquilo, te vamos a hacer famoso. ¿Por qué? Porque salir de aquí en la tele conmigo y te voy a hacer como Sandro, te voy a dar a conocer. Así que tranquilidad, no pasa nada. Ay, Sandro, ¿dónde me he metido, Sandro? Sí, ahora vas a hacerte el loco. Mira, Casimiro te dijo algo. No. Te dio algún recado. No, a continuación salude a Efraín. Alguna cervecita, un cortadito. No, no, no hablamos nada, le estaba, oye, a ver si me entiendes. Hay gente que quiere saludar por saludar. Tú no has visto cuando acaba un acto que va a los periodistas. Pero tú muy valiente en la radio, pero luego lo viste y fuiste muy educadito y no le dijiste ni modo. No, yo ni creía, él me fue a la mano, leí la mano, ya está. Y después ya estuve hablando con Efraín, que te mandó recuerdo y que te quiere mucho, nada más. Sí, sí, me quiere mucho, pero no me da dinero. Pipa, ¿cómo te va a dar dinero? A ver, si tú dices que eres mi amigo, dame 50 euros. ¿Todos tus amigos te dan 50 euros? A ver, ¿tú eres mi amigo? Sí. ¿Dame 50 euros? Entonces no eres amigo. No, tú eres muy amigo. ¿Tú quieres interesado? ¿Tú quieres interesado? No, no, quiero que demuestres la amistad, pacotilla, pacotilla. ¿Tú eres amigo mío? No. Ah, vale. No. Vale, pues ya está. Yo te voy a dar dinero. Pues no hay dinero. No tengo dinero, no te voy a dar nada. ¿Tú tienes dinero? No. La gente me pregunta, ¿de qué vive Javier Abreu? Del cuento. ¿Sabes lo que es el cuento? Sí, pero el cuento llega un momento que hay que comer, mío, de un cuento solo. Se pide, se pide, vas al bar y pides, vas al bar y pides y pides fiado. Tú no sabes pedir fiado como antes. ¿Y cuánto llevas pidiendo fiado? Pues toda la vida, te dejas un fiado aquí, otro fiado allí y luego no pasas y te olvidas. Hay muchos mensajes que llegan a la radio, no es que Javier se sacó la lotería de Navidad hace algunos años y todavía vive de eso. Sí, pues mira que da la lotería para mucho, ¿no? No, hombre, mucho dinero fue, ¿no? ¿Tú sabes por qué te trajo hoy aquí? Aquí, por cierto. Me das pena. Dios, doy pena. Me das pena. Venga. Tienes un coche que es una cacharra. ¿Qué coche? No vale para nada. El que acabas de mal aparcar ahí fuera, que a ver si viene la policía y te lo lleva a la grúa. Digo, pues a ver si el hombre, que tienes perra, porque tú sí tienes perra, eres una así, de puño cerrado, por lo menos viene aquí, y te compras un cochito de segunda mano. Es que me pones detrás este pedazo de BMW. Está bueno, está bueno. Está precioso, está precioso. Pero eso ya para ti no vale. Eso es demasiado coche. Que es demasiado coche. Yo te busco un cochito más económico, que puedas pagar a plazo, porque no quieres soltar la perra al toqueteja, y aquí tienes buenos coches. José, tienes buenos cochitos para que te puedas llevar uno. Tengo 10 coches en el garaje. Pero no funcionan, no sirven. ¿Quién te dio a ti eso? Todo el mundo. En el barrio te conocen, aparte del apodo de que no tienen los coches, no sirven para mal nada. No, mis hijos también tienen un negocio de restauración de vehículos. Tus hijos no te quieren aguantar a ti para tanto tiempo. Hoy traes uno, por cierto, que lo estamos restaurando. Mejor te compras una furgonetita de esta. No. Y puedes llevar detrás, aunque sea un kilito de papas. Oye, por cierto, un saludo a Roberto Pérez, que es el propietario de Selincar. ¿Cómo lo llaman a él? No, eso no se puede decir. ¿El palmero? El paquete no se puede decir. El palmero sí. ¿Palmero? El palmero. ¿De la palma? Mira que puse yo verde a este hombre, a Roberto. ¿Lo ponías a parir? A parir. Sí, porque... Ahora es vecino mío y es buena gente. Él se dedicaba... A veces invita a un café. ¿Cómo? A veces invita a un café, pero muy de vez en cuando. Muy de vez en cuando, no te creas tú que te lo digas. Persona agarrada, pero buena persona. Sí, la mujer es mejor buena persona que él. Buena gente. La mujer sí que lo tiene firme. Y entiende mucho de vehículos y te puede aconsejar en todo lo que tú quieras. Y luego la secretaria que tiene aquí, ¿no te quiero contar? No, la secretaria yo no me hablo con ella. Pues haces bien. Ella tampoco se lleva muy bien con ella. Ya lo sé. Esta sí que tiene genio. Esa fue la que te dijo mi apodo, ¿no? ¿Eh? Esa fue la que te dijo mi apodo. No sé, yo no puedo desvelar mis fuentes. Pero te vas a comprar un coche o no? No, bueno, ahora no, pero vendré por aquí. Bueno, pues hablando de coches. ¿Qué te parece que el presidente del Cabildo de Tenerife, según publican aquí, tenga un montón de licencias? Él no, su pareja, se supone, de Uber. Mira, ¿qué me parece? Mira, cualquier político puede tener negocios fuera de la política. Cualquier político, su mujer, sus hijos, quien quiera. Pero lo que me parece una desvergüenza es una persona que se elevó como el gran defensor de los taxistas. Hablaba de lo malos que eran las Uber. Hablaba sobre que había que defender el taxi y ahora me entero que tu mujer tiene un negocio de VTC. ¿Cómo se puede llamar eso? Esto es lo que publica Ocio y Negocios. Es tremendo. Es bárbara. Una empresa de transporte vinculada a Pedro Martín gestiona 10 autorizaciones de VTC en Tenerife. Yo creo que una persona que dice ser de izquierda, que dice defender al sector del taxi, y con lo mal que le han pasado al sector del taxi, y lo están pasando. En la isla de Tenerife, en todos lados, pero aquí en particular. Sí, con el precio del combustible por la nube. De todo, absolutamente de todo. ¿Sí? Que tenga un montón de licencias o esté vinculado a una empresa de un familiar suyo, a una empresa que tiene Uber o licencias de VTC. Si hubiera sido cualquier otro político que nunca ha hablado de los taxis, nunca ha hablado de los VTC. Oye, pues quiso invertir en eso. Pero él, como presidente del Cabildo... Decía que estaba en contra. No lo entiendo. Es que, bueno, nadie que tenga dos dedos de frente lo puede entender. Yo espero que haga una rueda de prensa y lo explique. A mí me decepciona. O que coja la maletita y se vaya para casa. Me da pena, me decepciona y me siento frustrado con cosas así. Yo me siento engañado. Porque, al fin y al cabo, tú dices, oye, yo toda mi vida he estado defendiendo a los taxistas, al sector del taxi. Me he opuesto con uñas y dientes a todo este tipo de sistemas nuevos que quieren implantar. Los taxistas hay de todo, como en la vida, como en la prensa, la política, como en todo. Pero mayoritariamente son gente honrada, trabajadora, pues se está buscando la vida. Y luego vienen unos elementos de estos que dicen una cosa en los mítines, en los atriles y después por detrás hacen la contraria. O sea, a mí eso me decepciona, me parece vejante y humillante para reírse de los taxistas de esta isla. Pero que puede pensar los taxistas en estos momentos, si durante las campañas electorales este hombre se posicionó a favor de ellos, hablando, incluso fue a reuniones en representación de taxistas. ¿Hizo eso? Madre mía. Es que no, no, no hay... No lo entiendo. Esa información está firmada por Félix Rojas. Félix Rojas. Que lo conoce bien y sabe de lo que está hablando. Fue un gran alcalde. Para mí, Pedro Martín fue un gran alcalde. Nadie va a hacer una declaración, nadie va a decir nada. Esto se lo va a llevar al viento y todos van a mirar para otro lado. Sí, porque yo no he visto que otros medios de comunicación se hayan hecho eco de esta noticia de Ocinegocio. Pues para ti, ese Pedro Martín para ti. Bueno, si ustedes quieren Ocinegocio... Y eso ya lo hice yo, ¿para qué me estás repitiendo? No, en cualquier gasolinera, en cualquier bar, entre ustedes es gratis. Muchachos, que ya lo dije yo al principio. Que ya lo dije yo al principio. Por si alguien se acaba de incorporar a Bermúdez. Pero si incorpora, le da para atrás. Con las teles nuevas, le da para atrás y para lanzar. Sí. No sabía yo eso. ¿No te has enterado? ¿Viste a Bermúdez? A Bermúdez, ¿con qué? Con lo de la amnistía. Ahora Bermúdez convocó a los abogados para decirle que el Ayuntamiento de Santa Cruz, que no tiene nada que hacer, que se ocupe de la amnistía. Con los impuestos de los santacruceros. Claro, sí. Que averigüe cómo pueden ellos recurrir la amnistía. Y eso lo hizo él en una rueda de prensa grandiosa, maravillosa, y todo el mundo riéndose de él en las redes sociales y en todos lados. Que ha hecho el ridículo totalmente. ¿Pero por qué? ¿Pero cómo que por qué? Un Ayuntamiento perdido en el Atlántico, que va a gastar dinero de los contribuyentes de esa zona en denunciar. Pero él quiere defender a España. La amnistía, la amnistía. Pero él no es el que haya un vídeo, Vivas Canarias Libre, con la mano levantada. Él tiene un vídeo en las redes cantando. Que lo tenía el concejal. Vamos a ir por parte. Bermúdez es alcalde de Santa Cruz hace un montón de años. Sí. Bermúdez lleva en política desde el año 91. ¿Por qué era el tipo? Desde el año 91, que se dice pronto. ¿Por qué? 91. Que ya estaba prometiendo el circuito de coches en el sur. Entró de consejero del Cabildo con Adán Martín en el Cabildo. Desde entonces llevan política. Y la única ocurrencia que tiene es salir a dar una rueda de prensa para decir que le encarga a los servicios jurídicos que estudien el tema de la amnistía. No tiene nada que ver con Cataluña. No tiene nada que ver con Barcelona. No tiene nada que ver con esto. En esto no afecta para nada el Ayuntamiento de Santa Cruz. Y él se mete en ese vergenal. Porque no habla de limpieza, no habla de aparcamiento, de jardines, de vivienda, de las cosas que afectan a los ciudadanos de Santa Cruz. De la rata. ¿Hay ratas dónde? En todo Santa Cruz. Está lleno de ratas. En el Ayuntamiento no habrá. No, porque él no dice nada. Incluso su concejal dice que los vecinos, entre comillas, son unos cochinos. ¿El concejal de la cuca? Ese mismo. ¿El que se sacó en campaña electoral en un vídeo allí con la cuca? Estaba gracioso. Estaba gracioso. Con la cuca a la mano. Es el mismo concejal que dice que el barrio de la salud, los vecinos son unos hediondos. Y que la culpa de las ratas es de los vecinos. Pero tú imagínate ahora Jung en las elecciones del próximo año a Europa. Sí. ¿Va a ir con Coalición Canaria? Sí. Que lo acaba de denunciar la admistía. Cosas peores hemos visto. Por parte de Bermúdez. Cosas peores he visto. Yo he visto cosas peores. Ya. Lo de Bermúdez es un juzgado de guardia. Eso, hasta los propios suyos están avergonzados de lo que hizo. Porque si tú lo piensas con detenimiento, vamos a ver. Coalición Canaria no es la que utiliza la bandera de las siete estrellas verdes. Se hizo con ella. Se hizo con ella. Ahora dice que la bandera es de ellos. Sí. Que representa Canarias. Esa es la bandera que hizo Cubillo. Sí. Porque no es la primera bandera independentista. No. La primera era la de Secundino Delgado. Fondo Azul. La tenía de la laguna donde ojo. Con siete estrellas blancas colocadas en posición de las islas. Sí. Estos se han hecho con la bandera de Cubillo. No quisieron hacerle una homenaje a Santa Cruz a Cubillo por las connotaciones que tiene con el accidente de los rodeos. Sí. Y este que es nacionalista, que estaba cantando Canarias libre, independiente y no sé qué, ahora es en contra de la amnistía. Explícamelo. No sé. Yo entiendo nada. No entiendo absolutamente nada. Es apuntarte a un carro que no va ni viene contigo. Los suyos de coalición canaria están avergonzados de lo que hizo. Se les fue la chaveta. La prueba la tienes en que conseguir un voto ya se hace lo que sea. Porque si en esa época te subiste a una escena... Coño, pero vamos a ver. Julio, pero vamos a ver. Tú puedes conseguir un voto limpiando las calles, poniendo alumbrado, arreglando los jardines, teniendo la ciudad limpia. Eso es como si consiguen los votos. Sí. Ayudando a la gente. Resolviendo los problemas. Pero hablando de la amnistía, ¿qué tiene que ver? Tú no notas a Bermúdez como que está en una burbuja. Bermúdez está... No se entera de lo que está pasando. Está igual que Olivia Delgado. O una realidad virtual. Sí, él está en su mundo. Está en su mundo porque ahora es diputado y alcalde. Las dos cosas. Tiene tiempo para eso y para hacer estas chorradas. Porque todo es chorrada. No tiene otro significado. Es verdad. Pero está en el mismo círculo, en la misma esfera que Olivia Delgado. Olivia Delgado era senadora hasta el otro día. Ahora es alcaldesa con el PP. Ayer se peleaba con el PP y ahora gobierna Narico con el PP que ella había llevado los tribunales. A la fiscalía, sí. Sí, y además ha firmado un acuerdo diciéndole a que la alcaldía se la cede en 18 meses. Si hace pocos meses lo llevaste a la fiscalía y ahora pactas con él y encima le cedes la... No entiendo nada. Yo es que no... Cada día entiendo menos de política. Están echándole agua, algo en el agua en Tenerife. Yo creo que es verdad. Nos están metiendo agua. Agua, algo tiene. Porque después ves a sus votantes callados la boca, no dicen nada, sus bases, todas... Ya, los partidos ya no existen. Ahora existen los líderes nada más. Nada más, no. Los dirigentes nada más. No existe otra cosa. Bueno, ¿te llevas bien con la Olivia? Sí, bueno. No lo sé. Esta mañana a Félix Rojas la puso bonita en la radio. Sí, sí. No. Y dijo de todo menos bonito. Bueno, hasta el otro día era amiga. No sé cuándo me vea después de todo lo que se ha dicho en el programa. Bueno, no lo dijiste tú, lo dijo Félix Rojas. Bueno, pero... Bueno, pero el programa no es tuyo, que es mío. Yo les dejo a los dos que estén allí y quien lo dijo fue Félix. Sí, yo digo... Pero me cayó que Félix... No, es una cosa breu, ¿no? Yo le dije a ella en una vez, en esta misma cadena, en el sur, estaba yo haciendo un programa con Félix Rojas. Terminó el programa y entonces en el cambio viene Olivia y se sienta allí con Félix y dice, ay, Javier, tú no me saludas. Digo, yo no hablo con traidoras. Entonces la cara de Félix le cambió, ¿qué dices? Yo no traidora. Digo, sí, tú eres una traidora. ¿Y eso lo dices en la cara? En la cara. Yo digo las cosas en la cara. ¿Pero qué te había hecho? Bueno, si te lo cuento, estamos aquí 50 horas. Lo que no ha hecho, lo que no ha hecho esta señora. Ha engañado a todo el mundo. A todos. Tenía a todo el mundo engañado. Y entonces me fui de ahí y Félix se enfadó porque yo le dije que era una traidora. Y mira lo que dice esta mañana, que era cosas peores. Oye, ¿y te ha presentado la querella del mediador? ¿Quién? Ella no iba a presentar una querella al mediador. No, eso era virtual. Ahora las denuncias ya no se hacen en la comisaría ni en el juzgado. Se hacen un mato. Se hacen un Gustavo Mato. Se hacen en Twitter. En Twitter. Gustavo Mato cada dos por tres tiene algo que denunciar. ¿Qué pasó con eso de que le habían hackeado el móvil? Te lo cuento, te lo cuento. Mira, él hace tiempo tenía ilusión, le hacía ilusión, que le hicieran una pintada por fuera de la casa. Con grafitis. Matos malos, matos bueno. ¿Cómo le hacía ilusión eso? Sí, le hacía ilusión porque déjame terminar que estás como en la radio. No, evidentemente. Si yo empiezo un argumento, déjame terminarlo. Sí, pero yo te lo aclaro. Pero, muchachos, no hace falta que me lo aclares. Venga, sigue. Nos están viendo, yo lo aclaro. Uy, qué manía de perder el tiempo. No, tú, que piensas, pum, pum. Julio, como te comportas en la radio, te he hecho. Vale. Como te comportas en la radio, te he hecho. Yo hago un argumento y después tú haces el otro. Venga. Pero no me interrumpas, estate callado. Vale, venga. Dame el periódico que te voy a dar con él en los cinco, fíjate. Mira, él tiene ilusión, le hace ilusión por su rollo de estar todo el día en los periódicos. Y entonces, hacerse el víctima en política funciona a veces. Funciona mucho. Funciona mucho. Ay, que me insultaron. Ay, que me dijeron. Ay, qué tal. Y ahí, llorándome las lágrimas que hay. Entonces, él quiere que le hicieran eso. Entonces, él denunció que tenía amenazas incluso de muerte en Twitter. Pero alguien le advirtió que eso era un delito grave, más a una autoridad, que él era en aquel momento presidente del Parlamento. Y entonces, ¿no presentó nunca denuncia en los juzgados? No. Nunca. Nunca presentó denuncia. Pero si yo lo di por todos lados. Hombre, claro, porque alguien le dijo en la radio. Lo que pasa es que tú tienes mala memoria, chico. Alguien le dijo, güey, es que tú vives cerca del tranvía y aquello está lleno de cámaras. No te puedes inventar una historia de esta porque si presentas denuncia, el delito puede ser de denuncia falsa. Si no es verdad, no la presentó. Ya lo entiendo. No la presentó nunca. Ahora ha venido con que le hackearon el WhatsApp. Le hackearon el WhatsApp. Debe ser la única persona de Tenerife que le han hackeado el WhatsApp. Teniendo un teléfono bueno, porque no es todo barato, sino bueno, bueno, bueno. De pastita. Y entonces sale y lo denuncia en la comisaría de Twitter. ¿Sabes? ¿No está la comisaría de Twitter, no? Sí, en internet. En el móvil. ¿Sabes allí? Comisaría de Twitter. Denuncio que me hicieron esto, que me hicieron lo otro. Y este guanajo dice, me hackearon en el móvil. Y tal, no sé qué. El WhatsApp lo tengo hackeado. Tengan cuidado. Bla, bla, bla. A las pocas horas alguien le habrá dicho, güey, que acabas de hacer lo mismo que hiciste más atrás. Has denunciado públicamente una cosa, pero no has ido a la comisaría física real de la Policía Nacional. Y si denuncias esto y luego no es verdad, porque la Policía tiene sus sistemas para averiguar estas cosas, tiene una Policía Nacional muy buena en temas científicos y rollos tecnológicos y demás, entonces puede ser un delito de falsedad en denuncia. ¿Tú has visto que haya presentado denuncia en comisaría física, en la Policía Nacional? No. Pues es lo que pensé yo. Yo cuando vi la noticia, y que me disculpe, yo pensé, digo, ya este se equivoco, cogió alguna cargasera o algo, mandó algún mensaje que no debía, y ahora dice que le tuiteraron. Tú pensaste lo mismo que piensa mucha gente. ¿En serio? Lo cual no quiere decir que sea verdad. No, yo lo digo, de esto que piensa. Sí, que uno piensa esas cosas y las cosas, pero yo que le conozco. Porque yo hackearle un móvil, te hackeo un móvil para sacarte tu cuenta corriente y demás, para eso sí, pero para mandar mensajes. Yo que le conozco, lo hizo por la fan de protagonismo, porque si tuviera gallardía, si tuviera honorabilidad, si de verdad ese hecho se hubiera producido, tú vas con tu móvil al juzgado o a la Policía Nacional y denuncias el hecho, y entonces la policía investiga a ver quién te ha hecho esa trastada. Y dan con él, dan con esa persona que te lo haya podido hacer. Esto lo han hecho ya varios políticos. ¿Cómo él le ha visto que si le ha funcionado a otros? Pues lo mismo, porque hay mucha gente denunciando cosas en Twitter para hacerse... ¡Ay, fíjate tú lo que me dijeron! Y luego no hacen nada, esto no... da para lo que da. La verdad es que da un poquito de pena. Hoy en día no veo que hay vocación por la política, hay interés por la política. Hay interés por un sueldo. Si no estuviera cobrando, no estaría. Me acuerdo que había políticos incluso que ni cobraban. No, y hoy en día hay muy buenos políticos de todos los partidos. El dinero manda. Los hay en el PP, los hay en Coalición, los hay en el PSOE, los hay en Podemos, los hay en Sumar. En todos los partidos hay gente muy buena y muy honrada, que son la mayoría, quiero pensar. Luego hay cuatro inútiles, cuatro gente que simplemente quiere cobrar un sueldo, entonces se apunta a una historia y matan a los que tienen alrededor, los desprestigia, los insulta, para ellos ocuparse. Pero esos no son mayoría, quiero pensar. Porque el alcalde es muy bueno, de todos los colores políticos, y concejales, diputados, etcétera, y son buena gente. Otra cosa es que siempre estamos hablando de los malos, de los que no hacen nada, los que no tienen proyectos, los que no tienen ideología, y sobre todo de aquellos que no tienen valores. Que le da igual estar con la hermana que estar con el primo. Sí, pero vamos a ver, los medios de comunicación hoy en día, ¿qué pasa en Tenerife sobre todo? En Gran Canaria también pasa, pero ¿qué pasa en Tenerife? Por ejemplo, ¿tú has visto en algún sitio las manifestaciones de las Kelly? No, pero eso tiene una explicación que tú conoces muy bien. O sea, que ha tenido menos repercusión que una boda. O sea, tiene mucho sentido porque tú has vivido en esto muchos años, en los medios. Sí. Es que al final del mes tienen que cobrar y tienen que vivir. ¿Qué es lo que han hecho algunos políticos avispados? Que la mayoría del dinero no se lo gastan en arreglar los jardines, en arreglar el parque, en darle de comer a aquella señora, en comprar una sillita de ruedas para aquella persona que está pasándolo mal. No, se lo gastan en pagar, en comprar, alquilar o arrendar medios de comunicación para que digan, qué guapo eres, qué bien tienes el pelo, güey, qué bien lo haces, qué magnífica gestión. Y viva los fuegos entre la publicidad y la propaganda. Y las fiestas es en lo que se gasta en el dinero. Y gestionan muy, 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 muy bien la autopublicidad y no el resolver los problemas de la gente. Resolver los problemas de la gente tiene un problema, que tú lo arreglas y luego hay mucha gente que no te lo agradece. No tienen por qué agradecértelo. No, solida, solida. Sí, pero no tienen por qué agradecértelo, eso es tu obligación. Es tu trabajo. Para eso te pagamos, ¿no? Como un médico, oye, si yo quiero te doy las gracias y si no, no, tú estás aquí para curarme. No, no, tal, te pagamos a través de los impuestos. Lo normal, lo educado es que tú des las gracias, cuando el médico te ayuda o lo que sea. Pues aquí lo mismo, oye, pues si me lo arreglas, pues gracias, pero ya está. Ellos quieren homenaje. Y entonces el homenaje han descubierto que ya no es una placa en la plaza del pueblo porque lo hiciste bien. Ahora han descubierto que el homenaje es, tú les pagas a esos medios con dinero público, esos medios te ponen bien y cuando tú te vas están un tiempo sin tocarte. Ahora, agárrate dentro de seis meses cuando ya no entre dinero a la buchaca. Pero es verdad que mucha gente se tiraría manos a la cabeza si algunos ayuntamientos dijeran lo que realmente se están gastando los medios de comunicación. Si la gente supiera lo que se gastó la presidencia del Parlamento de Canarias en contratos menores, en publicidad y propaganda, se tirarían de los pelos. Solo la presidencia del Parlamento en el mandato anterior. Tú te das cuenta que solo el presidente en el mandato anterior, solo en dietas, aparte del sueldo, el teléfono, aparte de todo eso, solo en dietas fueron 110.000 euros. Contabilizados. ¿En un año? No, en cuatro. Cuatro años, perdón. ¿En una legislatura? Sí, en una legislatura. ¿110.000 euros? Aparte del tremendo sueldo del coche, teléfono, ocho asesores, etc. ¿Cuál es la misión real del presidente del Parlamento? Dirigir el debate cuando están allí reunidos. ¿Y para qué diablo necesita tanta publicidad en los medios de comunicación? Para alimentar a los medios, para que los medios hablen bien de él y él creerse que es una figura. Ahora ya no tiene nada que repartir, no puede salir. ¿Qué ha hecho el fin de semana? Llamar al Canarias 7 y decir, güey, que estoy en las quinielas para ser ministro. Y Canarias 7 va y se lo publica, que es lo peor, ¿no? Ya, pero yo el otro día descubrí en la radio, bueno, hace unos meses, por qué esos señores estaban tanto en procesiones, en organizaciones, en actos. Vamos a ver, hay cargos públicos que cuando van a las procesiones no cobran un duro. La mayoría. Pero luego hay algunos elementos que sí cobran dieta. Los del Parlamento de Canarias, cuando van, la mayoría de las veces cobran dieta. Tú lo ves en la Virgen del Canarias, en la Virgen del Pino, en la Gomera, para allá y para acá, si van en representación del Parlamento, están cobrando. Ah, amigo. Por el amor de Dios. Y si van el sábado por la mañana al Parlamento a leer el periódico, que no hay nadie, dieta. Es que hay algunos que han ganado una millonada. ¿La nueva presidenta del Parlamento del PP ha aclarado las cuentas del mandato anterior? No. No. ¿Por qué? Porque se está pagando a otros. Porque está haciendo lo mismo. Mirad las dietas. Yo la acabo de ver este fin de semana en la manifestación de Sibeles, porque España se rompe y ella fue a pegarla allí. Sí. Y me gustaría saber quién le pagó el billete, el alojamiento y todo. Eso me gustaría ni saberlo. No, pues lo sabremos. Buena pregunta. Tarde o temprano lo sabremos. Muy buena pregunta. Claro, yo siempre sé, las mías son buenas, las tuyas son malas. Entonces, sí. Y los contratos menores, Javier. Ahora hay muchos que están con doble cargo. El alcalde de la Rotava tiene doble cargo. Alcalde de la Rotava y diputado autonómico. ¿No? Dice, bueno, pues yo no voy a cobrar del ayuntamiento. Hablando de las dietas, ¿no? Sí. Pero cobras el parlamento. El sueldo más las dietas. Y del ayuntamiento cobras las dietas. Alcalde de la Deja dice, yo no cobro del ayuntamiento, yo no tengo sueldo. Yo estoy jubilado, cobro mi jubilación. Mentira. Tú cobras tu jubilación y del ayuntamiento, el año pasado que yo sepa, cobraste 40.000 euros en dieta. ¿40.000 euros en dieta? 40.000 en dieta. ¿40.000 euros en dieta? Sí, porque vas a un acto, vas a otro, vas a un caldo, una dieta. Vas a un pleno, una dieta. Claro. Entonces tú tienes a Patricia Hernández, a Bermúdez, a Linares, a no sé cuántos que hacen dobletes y tripletes y los dejan. Pedro Martín también, en el Cabildo y en el Senado. Claro, hay un montón de gente que tal. Entonces, ¿qué llegaron los medios de comunicación y dijeron? Mira, yo no voy a estar por ahí pidiendo la zapatería en una tienda de coche como estamos nosotros ahora, están pidiendo publicidad. Yo lo que hago es que voy al político de turno. Güey, no quieres que te critique, no quieres que te saque las cosas malas, pues dame un contrato menor y un contrato menor y otro contrato menor y otro contrato menor. Le cambias arriba donde pone promoción, una vez por lo menos me das 15.000 euros por promoción y el siguiente contrato me lo das por difusión. Y el tercero me lo das por chachipiruli y el cuarto por chachipiruli. O sea, es la cantidad de millones que se están yendo por contratos menores, sin control. Poquito a poquito se llena el saquito. Mucho, 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 mucho. Porque hay muchos sacos llenos. Y esto pasa en los ayuntamientos, Cabildo, Comunidad Autónoma y en el Estado. Un montón de contratos menores sin control de ningún tipo. A la misma empresa. Hay empresas, yo he visto empresas, tú lo he visto en el Parlamento de Canarias. Empresas que están a nombre de una persona, cinco empresas a nombre de una persona. Empresas PPT, empresas Tutete, empresas Tatatá, Tatatú, Tututú. Pero ¿de quién es el administrador? El único. Este. Este se lleva todos los contratos menores. Hoy me pones este contrato menor hasta mi nombre. Cuando ya gastemos las tres opciones, vamos a la otra. Y después a la otra. Y así tú dices, oye, se han llevado doscientos y pico mil euros. Sin concurso. Te voy a hacer una buena pregunta. Sin control. Te voy a hacer una buena pregunta. Yo las hago mejores. ¿Y dónde está la Fiscalía? En Belén con los Pastores. En Belén con los Pastores, porque esto lo saben. Pero Javier... A ver, la Fiscalía, los interventores y los secretarios de las corporaciones lo saben. Hay algunos que lo han denunciado y otros que han mirado para otro lado, pero lo saben. Saberlo lo saben. Otra cosa es que no quieren hacer nada. Porque si luego tú llevas a determinadas autoridades jurídicas a un acto del Parlamento, pues ya está. Gloria, es mi satisfacción. Y si le ascienden y tal, pues mejor miran para otro lado. Miran para otro lado. Pero aquí la justicia no quiere saber lo de los contratos menores. Ya no hablemos de los concursos y contratos dados por emergencia y no sé qué. No, pero tú imagínate un peninsular que lee en el periódico. Bueno, entonces lo hacen igual ellos. No, digo, allá en el peninsular. La Canaria lo está pasando mal, esto, lo otro, en una última beneficiedad, esto, lo otro. Y de repente lee en una lista los alcaldes que más cobran de España. ¿Quién es el alcalde que más cobra de Canarias? Yo juraría que es el... ¿Dónde estamos? En la Laguna. En la Laguna. Cobra, creo que casi tanto o más que el presidente del gobierno. Yo diría que casi más. Al día de hoy, entre unas cosas y otras, cobra más que el presidente del gobierno de España. ¿Tú te crees que eso es normal? Yo creo. La Laguna tiene tanto dinero. Yo estoy mirando ahora para todos lados. Hombre, Las Palmas de Gran Canaria tiene trescientos y pico mil habitantes. Sí. Cobra mucho menos. Cobra menos. Menos. Teniendo más habitantes y más tal, más extensión incluso. Santa Cruz lo mismo. Hasta que ahora cobraba Bermudas, ahora cobrará las dietas, pero antes cobraba el sueldo. Telde, por ejemplo. Lo mismo. Telde. Telde es más pequeña que La Laguna. Sí, pero... Pero Telde, tres cuartos es lo mismo. Arona. La Laguna tiene ciento cincuenta y siete mil habitantes. El sueldo del alcalde que más cobra de toda Canarias es este. Después le sigue Arona. Después le sigue Arona. Lo que cobraba antes José Julián Mena, que era una burrada, y ahora la alcaldesa nueva que entró diciendo que ese sueldo era una barbaridad, que lo dejó José Julián Mena, era una vergüenza y tal, se lo mantiene. Lo mantiene, no lo baja. No, no, no. Dale gracias. Eso cinismo o no cinismo. No, le tenemos que dar gracias a la alcaldesa porque ella no lo mantiene. No se lo sube. Dale gracias que no se lo subió. En eso tienes razón. ¿Eh? Así no van a vivir. Te rías por no, por no cabrearte. ¿A ti se crees que no van a vivir ellos un drama? Oye, ¿qué pasa, Arona? Eres perro viejo, ¿eh? ¿Por qué? Tú dijiste cuando empezamos el programa en la radio en esta temporada, en septiembre, que tú no los veías en Navidad y Agua. Tú sabes que nos pueden escuchar en el 88.0, en la área metropolitana. Sí, sí, sí. Y si no, en Sanadudo Radio. Y en Wisma también. Sí. Y en Las Palmas. Sí. En toda Canarias nos pueden escuchar. Sí. ¿Qué pasa, Arona, Abier? ¿Qué pasa realmente, Arona? Que se están peleando por el poder. Por el poder económico. Sí, pero creo que las manías de estas señoras son bárbaras. La nueva. Sí, ordeno y mando. Sí. Entre sus socios. Yo lo he visto en el pleno, que ustedes me dijeron que lo habían visto y yo no lo había visto cuando hablamos de eso en la radio. Después vi el pleno completo. Creo que ella recibe órdenes por WhatsApp. A ella no se lo hackearon. A ella no se lo hackean. Creo que tiene un problema. Y es que el problema es que esa alcaldía tiene que ser o pretenden que sea de coalición. El acuerdo PSOE-Coalición, tarde o temprano llegará, ha llegado a la laguna, se va a quedar, van a pactar, a pesar de haber dicho lo que dijeron, que era mentira, porque todos estos cuatro años ha sido una mentira. Lo que pasa es que los astros, como diría Ley de Pajín, se juntaron y le permitieron hacer el pacto de progreso. Pero el pacto era coalición PSOE, que además había ganado coalición en las anteriores. Ahora no. Pues yo creo que al final lo que van a decir es, esto es Granadilla, tienen un problema allí con el presupuesto y no sé qué, y se pelearon. Después se inventarán, bueno, esto que la alcaldesa es ingobernable, que tal, que cual, que no hace nada, que no sé qué. La harán como que la mala es ella. Lo mismo que tú acabas de decir, pero multiplicado por 20. Y lo van a hacer así, 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 así. Es que tenemos que hacer la moción de censura. Es que no podemos seguir. Tenemos que hacer la moción, Julio. ¿Quién gobernaría, Javier? Están preparando el terreno, están allanando el terreno para que eso se produzca. Y después irán, después Granadilla, Arona y tal, resolverán lo de Tacoronte, que es otra aberración. Arico también, que es otra aberración, desde el punto de vista del pacto. Y finalmente irán al cabildo de Tenerife, porque le está comiendo el terreno, el vicepresidente se lo está comiendo a Rosa. La excusa. Sí, pero, no, pero es la verdad. Esto es verdad. Pero buscarán algunas excusas, desde que se inventaron todas son válidas, harán algunas excusas, le echarán y luego vendrá el acuerdo de Canarias. Donde yo creo que Fernando Clavijo no va a echar al PP. Él va a hacer que se vayan los del PP. Y los del PSOE van a aprovechar la circunstancia para colocarse. Ya sacaron a Ángel Víctor hoy. Ángel Víctor ha sido nombrado ministro. Ah, sí, al final fue ministro. Sí, ministro, ministro de Administraciones Públicas, ahora le llaman Política Territorial y Memoria Democrática. Ministro, ya de Ero. Va a aprovechar el ministerio al máximo. Sacaron a Ángel Víctor del Parlamento, como en su momento sacaron a Fernando, que luego volvió, que es el único que ha salvado a Coalición Canarias, es Fernando, porque si no Coalición no existiría. Y ahora creen que pueden hacer lo mismo con Ángel Víctor, con una diferencia, que es que el que está contento, contentísimo, aparte de Fernando, que ya no le queda oposición allí, es Chano Franky. Porque ahora se hace con el control total y absoluto. Pero vamos a ver, Ángel Víctor, yo recuerdo Ángel Víctor en la tribuna poniendo a parir a Fernando Clavijo porque se había ido. Sí. Poco menos que lo llamaba cobarde por no estar los cuatro años en la oposición. Exactamente. Y ahora él, es que a él no se ha ido. Ángel Víctor dice que Fernando se fue. Sí. ¿No? Lo dijeron todos con ese discurso absurdo porque estamos en un momento político en el que la gente no habla de valores, de proyectos políticos, de ideas, de soluciones, sino hablan de… De cartas, de tapatitas. Sí, fáciles titulares, titulares fáciles, eslóganes, sueltan eslóganes y salen corriendo. Pues esto es lo que le ha pasado. Él dijo eso que tú acabas de decir, pero él no se ha ido, para él no se lo aplica. Él es que le han pedido que vaya. ¿Lo entiendes? Sí. Fernando para él se fue. Sí. Pero él no. Él es que se lo han pedido. Es diferente. Pedido. Se le veía desesperado. Hombre, claro, estaba… Desesperado. Gritándolo. Desde el jueves pasado diciéndole a todo el mundo que lo ha querido escuchar que iba a ser ministro. Y en la tele a nivel nacional era el primero que se empujaba para salir. Sí, eso. Es que no lo entiendo. Esto es así. Mientras algunos de sus compañeros soltaban su nombre en ley, como el de Gustavo, en el Canarias 7, para decir, yo también estoy aquí. Pero con lo que me cabría es, siempre me cabría este tema, todo lo que está pasando en Canarias y no se habla. Los palmeros siguen en aquellos contenedores. Porque el canario somos como tú. ¿Cómo? Pues tú no viste a Casimiro el otro día. Sí. Y él te tendió la mano. Y tú le dices, muy bien, no Casimiro. A mí no me ha hecho nada a Casimiro. ¿Cómo que no? Si se lo hace el pueblo canario, ¿tú lo hace a ti o tú eres vos? No, a mí no. A mí no. A ver, tú te pegas todas las mañanas… No protestan los palmeros y voy a protestar yo. Tú te llevas todas las mañanas en la radio alegando allí con el loco. De La Palma, de La Gomera, de Bisocán, de las viviendas de La Palma, de esto y lo otro. Y luego tienes al presidente delante y no le dices nada al presidente del camino. Vamos a ver, el presidente pasa por aquí. No es el momento ni el lugar. ¿Cómo? No es el momento ni el lugar. Mira lo que yo le hice a Olivia con Félix allí. Eso sí, es el momento y es el lugar. Es el momento y es el lugar. A mí se me acerca Casimiro allí y le digo, te envergüenza que colocaste a tu hierno en Bisocán y mira lo que están haciendo con las viviendas de Bisocán. Delante de dos mundos. Te envergüenza. No se lo dice la oposición, se lo digo yo. ¡Oh! Pues Ernesto tienes razón. Pues Ernesto, mira, te voy a dar razón en esto. Sí, pero la policía tiene que estar callada porque... No, a lo mejor lo que yo tengo que aprender en la vida es lo que tú acabas de decir. Me acabas de dar una lección. ¿De qué? Yo lo que tengo que hacer es cerrar el piquito y decir, oye, es estupendo, maravilloso, está muy bien. ¡Ay, jefe, jefe! Casimiro, Casimiro, Juanito, me voy a... Y así. Y estuvieras en el gobierno de Canarias. Y estaría en un buen puesto. Estuvieras en un buen puesto. A lo mejor estaría hasta de ministro. Sí. ¡Ay, jefe, jefe, jefe! Así. Porque yo creo que al final... Pero no va contigo. Eso no va. Jamás. Pero al final, a los que le va bien, es los que lamen culo. Y cuentan mentiras y tal. Hablan mal y claro. Sí, porque qué vamos a hacer ya a estas alturas. Si no, vamos mirando persona por persona. A mí me jode, me revienta la tripa, que saber que hay gente llorando porque está perdiendo su casa, porque los van a echar, los desahucian y tal, que esto lo puede pasar a cualquiera de nosotros, porque el que es pobre, es pobre. ¿Entiendes? Y este coloca a su yerno en Visocán y luego yo me lo veo delante y yo no me puedo resistir y decir, hombre, no tienes vergüenza, no tenés una persona mejor para poner en Visocán que este que está amargándole la vida a la gente. ¿Cuál era la idea de Visocán cuando se creó, Javier? Mamarse las perras, porque no entiendo. No, cuando se creó. Cuando se creó la idea... Leí, a ver, el gobierno de España transfiere las competencias a viviendas y llega Manuel Hermoso y coge todas las viviendas de Canarias, que eran del Instituto Canario de la Vivienda, un organismo que depende de... A ver si nos va a la voz. Se transfirieron las viviendas del Instituto Canario de la Vivienda, se las transfirieron a Visocán, crearon una empresa pública y Hermoso cogió todas las viviendas y como que se las vendió, entre comillas, y se las puso en manos de Visocán. Y desde entonces ha sido un desastre para las viviendas sociales en Canarias, porque aquello no lo controla nadie. El Instituto solo coge el dinero, que viene de España, que viene de los presupuestos autonómicos y se los transfiere a Visocán. Visocán coge ese dinero, nadie sabe las cuentas, o yo no las conozco por lo menos, y le cobra a mucha gente los alquileres y lo suma a la cajita y después dice que tiene pérdida. Y no da cuenta. Que me explique en qué tiene pérdida. La última, la última, es que en el mandato anterior, en el Pacto de las Flores, pusieron al yerno de Casimiro al frente de Visocán. Y al día de hoy lo vuelven a mantener por el pacto. Es que lo hizo muy bien la legislatura pasada. Pues yo lo tengo delante y no sé qué decirle. Porque tú ves las lágrimas de la gente, los dramas personales y demás, y hay gente que no tiene dinero. Pero igual de culpa tiene Casimiro en estos momentos que tuvo Ángel Víctor Torres y ahora tiene clavijo. Al mantener a esas personas en el cargo. Una persona que no sirve. Pues para algo servirá. Son lágrimas de canario contra. Pues entonces, para algo servirá, porque está allí y su suegro lo mantiene. Se ha perdido la ética. No, es que no tiene proyecto. Pero tiene que haber el proyecto para decir, tú no sirves, quítate de ahí. Porque cuando no hay proyecto, lo único que se debe es, mantente tú ahí, que así me arreglas el favor mío. Yo estoy seguro que las gómeras no permitirán que Visocán de y Salos a nadie. ¿Por qué en Tenerife sí? ¿Por qué en Gran Canaria sí? ¿Por qué? Y luego dicen, no, no van a ser 50 familias, no van a ser 300, solo 18. Es que esas 18 tienen un mal comportamiento. Las personas... Y que las mandan a llevar un túnel. Las personas, independientemente de que tengan un buen comportamiento o no, lo que no puede es dejarla estirada a la calle. Tú vas por Santa Cruz y hay gente durmiendo, viviendo, malviviendo en las playas, viviendo en pabillones de deporte, en las afueras. O al lado del antiguo lazareto lleno de ratas. Sí, o en el barranco de Santos, en las cuevas. Y nadie le preocupa esto. Al alcalde de Santa Cruz no le preocupa. No. El cabildo, ni el anterior, ni este, le preocupa. Yo no he visto ninguna visita a su zona. Y el gobierno no le interesa. No lo entiendo. ¿Tú has visto a la Presidenta del Cabildo, a alguna de alcaldes que se haya acercado a esa zona? No. Yo no lo he visto. Tampoco lo voy a ver. Porque huele mal, ¿no? Porque si van ahí y resuelven el problema, eso cuesta dinero. Cuesta recursos. Y no da voto. Trabajo. No, bueno, yo no sé si les da la voto. Probablemente no les dé voto. Pero si van ahí, resuelven el problema, resulta que se gastan el dinero ahí. Luego no tienen para pagar a los medios de comunicación. Para cobrar las dietas ellos. Y para carnavales que se ha ido de a voto. Para las fiestas sí. Fiestas y lo que sea. Y las dietas y los sueldos y demás. Si tú dices, oye, vamos a bajarnos todos un poquito, un 5% de los sueldos. Eliminamos las dietas, que con el sueldo ya es alto, ya es considerable. Y cogemos todo este dinerito y lo dedicamos a la gente que más lo necesita. Para ayudar a la gente que necesita. Eso sería un proyecto político. Ellos no. La mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría de ellos miran para otro lado. Es más fácil mirar para otro lado. No lo entiendo. Yo, por mucho que me lo explique. No, no, yo te lo explico. Intento que la gente entienda por qué no se lo gastan. Porque luego va la gente y les vota. Si tú no haces buenas fiestas, si tú no haces buenos carnavales, si no haces una buena romería, una buena procesión, la gente del pueblo no te vota. No te vota. Esa es la verdad. Si tú haces vivienda, arregla los parques, das becas, hables bibliotecas, centros de mayores, la gente no te vota después. Porque tú no tiraste buenos voladores en la fiesta. Y esto también hay que entenderlo como sociedad. El político es un reflejo también de la sociedad. En la sociedad hay de todo. Y hay mucha gente que últimamente está metiendo la mano donde no debe. Este año hubieron menos fuego. Este año hubieron menos fuego. ¡Pum! Para la Virgen. Mira tú el alcalde que tenemos. ¡Pum! Para la Virgen. No, no, había menos fuego. Una palmera nada más y cuatro... Sí, esto no vale. ¿Dónde está el dinero? Esto no vale. Esto no vale. Pero si tú en el último año de las elecciones me traes una buena orquesta, me traes unos buenos fuegos artificiales y tiras 20 palmeras, este alcalde es mejor. Somos cínicos. La sociedad es cínica. Es que estamos perdiendo los valores como sociedad. No nos preocupa el prójimo. Les preocupa el bolsillo de ellos. Mientras que no me toque el microondas dentro de mi casa que se las entienda como diciendo... Mira, que este año no te voy a dar una ayuda ni te voy a poner unos fuegos porque este dinero lo vamos a gastar 50.000 euros, lo vamos a gastar en comprar dos viviendas para una persona que está viviendo en el barranco. No, 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 no. Esa gente tiene una tele y tiene un móvil y tiene un no sé qué. No, 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 no. Tira los fuegos. Pero esos títulos tienen la basura. Pues no te voto. Como tú hagas eso, yo no te voto. Eso es así. ¿Tú te acuerdas de un reportaje a nivel nacional? Hay cómo era el programa este muy famoso que va recorriendo parte de España en Añaza. Una señora que la acompañan hacia el banco de alimentos a recoger alimentos porque no tenía a la pobre. Y cuando llegan a la casa tenía una gran televisión. ¿Tú viste cómo pusieron a la pobre señora porque tenía un televisor en la casa? Que no sabemos si lo habían regalado o qué. Toda la gente que se ha buscado ahorrar un poquito, humilde, ¿no? Para tener una televisión más o menos grandita es porque no va a comer al restaurante. No tienen para ir a comer al restaurante. No tienen buenos coches. No se van de vacaciones ni se han ido nunca. Pasan años sin comprar una ropa. La única gran propiedad que tiene es en la tele. En la tele. Porque es lo único que le conecta un poco con el mundo. Es su única ventana, ventana. Sí. Y aún así se lo critican. Se lo critican. Muchos dicen, no, es que tiene un teléfono. La inmensa mayoría son regalados. Pero es la única conexión con la familia y demás porque no van a ver a la familia, porque no tienen recursos, porque no tienen nada. Y se lo critican. Y si te fijas bien, la mayoría le cortan el teléfono el día 20. El día 20 tiene el teléfono cortado. Tiene que esperar el 25 para poder cobrar. Y otros pobres tienen el teléfono y esperando a que alguien le haga un viso o un ingresito o le recargue la tarjetita para seguir un poco conectado con el mundo. Con la vida. Es que ya si le quitas el teléfono ya lo hunde. Le quitas el teléfono y la tele y la cantidad de suicidios no es normal. Tú hazlo, hagan la prueba ustedes en su casa. Cojan el teléfono, lo guardan, que no se vea. Y cogen las televisiones, pero que no se vean en casa tampoco. No estén por ahí arriba. Y verán cómo cambia su mentalidad. Bueno, entonces hay muchos divorcios. Porque si tú quitas la tele de casa y le quitas el móvil... Tienen que hablar, claro. Bueno, eso tienen que hablar. Y si hablan se entiende o se pelean. La mitad se pelea. ¿No te da rabia cuando llegas a los restaurantes y ves a todo el mundo en la misma mesa? Yo me voy a tomar un café contigo. Y estás cogiendo el móvil y yo arranco y me voy. Ya lo sé. Ahí te quedas. Claro. ¿Estás conmigo o estás con quién? Quedas a tomar conmigo un café y te pones con el móvil. Pues arranca para allá y tranco. Por eso es que te llamen y hagas así nada más. Oño, urgente, perdón. Es urgente. Hombre, si es una cosa urgente, sí. Si es tu madre, si es tu familia. Y ves a los chiquillos, a los niños. No, no, que te voy a estar dando el whatsapp. No sé. A los niños en la mesa del restaurante, adolescente. Yo te traje un regalo hoy. Ay, Dios. Que tengo un regalito que tengo guardadito para darte. ¿Lo quieres ahora o después? ¿Quieres que la gente lo vea o quieres esperar? Mira, a mí me da lo mismo. Yo soy transparente, como dices tú. ¿A ti te da lo mismo? Sí. Pero a mí no. Uf. A mí no me da lo mismo porque en la vida, Julio, en la vida de la tele, hay que alargar el chicle. Hombre, te tengo un regalo. Pero no te vas a enterar hasta que yo quiera. ¿Hasta que acabe el programa? Hasta que acabe el programa. ¿Cuánto queda? Ya lo contaré yo cuando yo te crea. No sé si lo cuento ahora, te lo doy ahora o espero al final. Pero algo haré. El regalo es tuyo, nadie te lo va a ver. Cada vez entiendo más porque Sandro Pérgola te mandó a freír el chuchanga. No, que lo mandé yo a él. No, te mandó él. No, eso no es verdad. Te mandó él. No es verdad. Todos vimos el programa y te mandó él. Tú habrás visto lo que tú quieres ver, pero esa no es la realidad. La realidad es que el canchanchan este tenía un viaje programado y entonces se inventó el rollo para hacer el show y se fue. Ya lo sé, ya lo sé. Ah, pero él volverá si yo lo dejo. Sí, volverá por supuesto. Porque la radio, el programa de radio… Porque hoy va a tener la peor audiencia va a ser hoy. Sí, eso seguro. El programa de radio ya es mío. Ya es mío, ya. ¿Una así? Sí, soy la estrella. Contra, pues si hubiera sido tuyo, esta mañana no metes a una persona… A ver, Julio, a mí me han echado allí donde he estado. Perdón. A mí me han echado de todos lados donde he estado. Y hasta que no me echen, me apropio de esto. Yo vengo aquí para contar cosas. Mira que te pongo un mensaje que pusiste antes. Uy, qué miedo tengo. Ay, qué miedo tengo. ¿Quiere que te ponga lo que te he puesto de estos días? ¿Quiere que te hackee el WhatsApp para que veamos con quién hablas? Ay, sí, para que me he estado haciendo. Para dar pena. Entonces te iba a poner la cara colorada. Que vamos. Hombre. Bueno, que tengo un regalo para ti y luego te lo daré. ¿Vale? No sé si al final o en el siguiente programa. ¿Te ha gustado el sitio donde te he traído? Sí, hombre. Es que nada más que estoy… Mira, me tienes distraído. Y te tengo el último asunto. El último asunto te lo tengo para el final. El último asunto. Quiero que me digas tú, que está todo el país elevado con estas cosas y tal. ¿Por qué se rompe España, Julio? ¿Por qué se rompe España? Dímelo. Porque creo que España todavía no está preparada para los cambios sociales que se están realizando. La mentalidad todavía no está. Pero tú que eres muy, 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 muy así de eso. De derecha. O sea, de decirlo. No, es que no se decide definirlo así. Pero tú eres de los que dice España se rompe. No a la amnistía. Y yo siempre pregunto lo mismo. ¿En qué te afecta? A ver, pregunto. ¿Van a amnistiar también a los que han detenido por tirar cosas a la policía o por agredir a la policía estos días en Farra? ¿Nos van a amnistiar? No están imputados de nada. ¿Están en la calle todos? No, algunos de ellos sí. No, no, están todos en la calle. Algunos de ellos sí. ¿Están en la calle? Pero a ti, como Julio Ramos. Sí. Como persona que tiene que salir ahora de aquí, va por su casa. ¿Me afecta moralmente, Javier? ¿En qué te afecta? ¿Que todos no somos entonces iguales ante la ley? ¿Que lo somos? Que no lo somos. Nunca lo hemos sido. Nunca lo hemos sido. Nunca. Y tú eres socialista. Sí, pero es que nunca lo hemos sido. ¿Y por qué no luchas por eso? Pero yo lucho todos los días, pero vamos a ver. ¿Hay que ser realista? No lo es. Mira, a mí lo más que me cabe... La justicia no es igual para... Vamos a ir por partes. Cabe de poner una cosa buena. La justicia no es igual para todos. No, eso nunca ha sido. Ya lo sé. ¿La justicia es igual para el rey que para ti? No. ¿Es igual para determinados cargos públicos? No, absoluto. ¿Cuántos cargos del Partido Popular de Madrid, de Madrid, donde está el follón ahora, estaban en la cárcel y están en la libertad hoy? No te vayas con los políticos. ¿Cuántos empresarios hay que han chorizado, han hecho de todo y no pasado? Ellos no hicieron una amnistía de no sé cuántos miles de millones de euros para sus amigotes que habían robado. Pero, Javier, a mí lo que me revienta, no la amnistía ni es nada. A mí lo que me revienta es que salgas diciendo que jamás harás una amnistía, jamás harás esto, jamás harás lo otro. Pero como todo... Pero están descarados, Javier. Sí, muy descarados. Están descarados, Javier. Mira, me gusta que me hagas esa pregunta. Hoy te voy a dar la razón en casi todo. Vale. Me gusta que me hagas esa pregunta porque es el mismo lenguaje que utiliza el PP. A mí lo que me molesta al final no es esto, que ya yo pactaré con ellos. O arreglen ustedes el problema que ya yo pactaré con ellos. A mí lo que me molesta es que me mintieron. Vamos a ir por partes. ¿Mintió el rey Juan Carlos cuando juró ante Franco que iba a ser el leal del régimen? No. ¿No mintió? No. ¿Entonces qué hizo allí? No, porque el rey puede hacer lo que le da la gana. No, pero claro, puede ser lo que el rey le da la gana. ¿Mintió el rey Juan Carlos cuando luego prometió lealtad a la Constitución del 78? Sí. ¿Mintió? Sí, porque... ¿Le ha pasado algo? Nada. Ah, era... ¿Mintió él y los cargos públicos, los que dirigían en aquel momento en los servicios secretos españoles, mintieron cuando dejaron utilizar o cuando utilizaron fondos reservados para pagarles las amantes al rey? Todos esos mintieron. ¿Mintió Adolfo Suárez cuando dijo que no iba a legalizar el aborto? No me acuerdo, ya no me acuerdo. Vale, pero Adolfo Suárez dijo no voy a legalizar el Partido Comunista bajo ninguna circunstancia. ¿Mintió o no mintió? En ese momento tenía que mentir sí o sí. Vale. ¿Mintió o no mintió Felipe González cuando dijo que no iban a...? A la OTAN. A la OTAN, por ejemplo. ¿Mintió o no mintió? Sí, mintió. ¿Mintió Felipe González o no mintió cuando le dio el indulto al general Almada del 23F? Sí. ¿Mintió o no mintió José María Aznar cuando indultó a 1.400 personas un solo día? No, ahí no mintió. ¿No mintió? No. Y cuando los atentados terroristas tampoco no mintió. Ahí sí mintió. Con cientos de muertos en las calles, en aquella estación de tren de Atocha. Mintió. Y mintió. Como un bellaco. ¿Se le ha perdonado? Porque ahora va a todas las teles y todo el mundo lo blanquea. Vamos a ver. Espera, espera, espera. Hubo una elección y la pagó. En esta misma historia, Rajoy mintió cuando hizo una amnistía fiscal para 30.000 personas. O cuando dijo que no iba a bajar los impuestos. Cuando dijo que no iba a bajar los impuestos. ¿Mintieron o no mintieron? Sí, mintieron. Entonces, ¿de qué me están hablando? Pero, Javier, son las formas. No, las formas es muy simples. Son las formas. Hay un poder mediático que dice, yo puedo hacer lo que me da la gana. El Estado es mío. La policía, los jueces, los fiscales, el Consejo General del Poder Judicial. Todo es mío. Todo. Y yo puedo hacer lo que me da la gana. Porque estoy investido por la gracia divina. Pero tú no puedes hacer lo que te da la gana. Entonces, las próximas elecciones... La historia mía se resume en... Si tú has podido hacer esto, yo también. Si tú quisiste resolver un problema por las circunstancias y no pudiste ser sincero y luego cambiaste de opinión o no mentiste, como quiera, y lo resolviste. Las cosas salieron bien para el conjunto. Tú hiciste una amnistía y perdonaste los delitos de sangre del franquismo y de todo. Hiciste una constitución que no has cumplido. Has hecho un montón de cargos públicos que están en la calle y que se mamaron millones. A la banca le perdonaste 65.000 millones de euros. 65.000 millones de euros, se dice pronto. Hiciste una amnistía para tus amigotes. Se beneficiaron de la amnistía fiscal de Rajoy. Incluso gente por narcotráfico. Amigos de Galicia. Y entonces, tú puedes, pero yo no puedo. Pero mira, Javier, tú eres una persona que siempre dice es que no se leen los programas en las elecciones. No se lo lee. ¿Para qué sirve un programa? ¿Para qué sirve? ¿Para qué me lo leo? Para incumplirlo. Será lo único que te lees en tu vida. Te voy a hacer una pregunta. Pero si siempre está diciendo hay que leerse los programas. ¿Ustedes han mirado el programa que tiene? Julio, yo tengo derecho a decir eso. Tú no. ¿El qué? Yo tengo derecho a decir eso. ¿Sí qué? Que me lo leo en los programas. ¿Para qué? Tú no te lo lees. ¿Para qué? Para luego discutir. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú te has leído la Constitución? ¿Ahora? ¿Cuándo te la leíste? ¿Cuándo te leíste la Constitución? Sí me la leo, pero no se me quedó. A ver, el otro día me dijiste en la radio en directo que no. Que no te lo había leído. Me callara la boca. Muchas veces te doy la razón como los locos. Ah, como los locos. Pues sabes lo que te digo. Que como locos no sé si volverás la semana que viene. Porque el otro quiere venir. Ahora tengo lista de espera de tres personas porque quieren venir a este programa. Y no sé si los traeré. Pues no lo entiendo porque venir con un echavetado, pues eso es lo que dicen. Julio. No lo digo yo, no lo digo yo. No te estés mirando tanto al espejo. Que estás como los políticos, mirándote al espejo todo el día. Yo no soy Sandro. No, eres peor. Peor. Pero prefiero a Sandro porque por lo menos me dejas hablar. Es que tú me interrumpes como estuvieras en la radio. No, yo no te interrumpo. Yo te he escuchado. ¿Quieres el regalo o no quieres el regalo? Miedo me da. Dámelo. ¿Eh? Si no, yo mismo borro la secuencia. ¿Por qué vas a borrar la secuencia? Venga. Ah, ¿que vas a hacer trampa? ¿Vas a manipular? No, no, no. Pues ahí te quedas. Adiós. Buenos días. Buenas tardes. Y lo despides tú. Y buenas noches. ¿No lo vas a despedir tú? Ah, verdad, que esto es tu programa. Este es mi programa. Yo te dejé que te ilusionaras. Todos los días de lunes a viernes. ¿En serio? ¿En serio? Tiene una carita de... De lunes a viernes. Sí, tengo una cara de vinagre que no puedo con ella. Aunque soy astemio toda mi vida. No sé. Y lo he dicho hasta la saciedad. ¿Cuál era el apodo tuyo? No lo sé, dilo tú. No. Esto me lo guardo yo para cuando tú no estés decirlo. Vale. Y para la radio. ¿En serio? Hombre, te vas a enterar. Hasta la semana que viene. Gracias por estar ahí. Adiós, 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 adiós.